El Guerrero Pacífico Si no lo habéis visto, os la recomiendo Dice que la vida es elegir Y tú puedes elegir ser víctima O cualquier otra cosa que te propongas Es decir, tú eliges Y en base a eso, a partir de ahí Oye, es como aquel, ¿no? Como el sabio que dijo que... Creo que es de Buda Que, claro, el dolor Es algo que viene No puedes evitarlo Pero el sufrimiento Sí lo puedes evitar Tú decides si quieres sufrimiento o no Porque el dolor Es algo sobrellevado Es algo que viene instantáneo Y te lo comes con patatas Pero posteriormente Tú puedes actuar Evidentemente no lo haces de la noche a la mañana Pero sí puedes ir superando obstáculos Y, bueno, pues eso que te oprime Pues que poco a poco Ir soltándolo Para darle la vuelta A la tortilla Y se puede hacer Ya os digo yo Que se puede hacer Es duro Claro que es duro Y esto es como el trading Es decir, al principio Empieza perdiendo Y dices, madre mía Este jodio Bitcoin Hace lo que le da la gana Va al revés Piensas una cosa Técnicamente parece esto Luego resulta que hay una noticia Que no fastidia esto otro Y no termina de Hay veces que se pone pesado Se queda ahí lateral Me aburre Pero es que para eso Se inventó la paciencia El que inventó la paciencia En su día Pues el santo Job Nos dijo Si se inventa algún día Bitcoin Tenéis que tener mucha Y efectivamente Así es Bueno, y es día 2 de marzo Y el 2 de marzo Pasaron muchas cosas La historia He cogido unas poquitas Para no hacer las efemerides Demasado largas Y bueno El 2 de marzo de 1867 En Estados Unidos Se aprueba la ley de reconstrucción 2 de marzo de 1867 Para que voten Los negros libres Los negros libres Los que eran esclavos no Claro Y en el sur Quede controlado Por un régimen militar ¿Vale? El 2 de marzo de 1891 En España Se celebran Las primeras elecciones Por sufragio De varones Ya en el 31 Hubo sufragio universal Con el voto en contra Del PSOE Por cierto De que las mujeres Pudieran votar Cuidado El 2 de marzo de 1906 En la Coruña España Se funda el Real Club Deportivo de la Coruña El Super Deport El 2 de marzo de 1919 En Moscú La Unión Soviética Se inaugura El primer congreso Internacional comunista Y el 2 de marzo de 1944 En la España de Franco Se crea El DNI Documento Nacional de Identidad Uy de Identidad Y bueno El 2 de marzo de 1946 En Bernando del Norte Ho Chi Minh Es elegido presidente El de Ho Chi Minh Eres un hijo de puta La tienes con ladillas Y diminuta Pues ese Bien El 2 de marzo de 1950 Se inaugura oficialmente El 30 algo Con una travesía Desde Madrid A Valladolid Y el 2 de marzo de 1956 Marruecos Sin dependencia de Francia Aunque viendo la selección De Francia Yo diría Que sigue dependiendo El 2 de marzo de 1995 Se crea la compañía Yahoo Que para los que sois más jovencitos No lo sabréis O no lo habéis visto O no lo habéis vivido Pero Yahoo Era la número uno Google era Nah Terra era Yahoo El número uno En fin Vamos a ver cómo está Bitcoin Hemos hecho una vela De cuatro horas decente Ahora estamos haciendo Una vela de cuatro horas Bueno Al menos la primera hora Un poco indecente Y bueno Pero bueno Son pequeñas cositas Pequeños movimientos Que está viendo Todavía sin definir Pero Alcistas Venga Una cosita rápida Comenzamos Suscríbete Y dale a la campanita Pues eso Suscríbete Y dale a la campanita Bueno Tenemos a Bitcoin Y a las criptomonedas En un rango Ahí un poco tal Vamos a ver Hasta dónde Podemos ir Con ellas En principio Bitcoin Cuatro horas Vemos que hemos estado O estamos tonteando Y acumulando En la zona RSI De 50% Vale Pero veis que Al estar pasando De vez en cuando Como fue aquí Un poquito por encima Bueno Pues al final Los mínimos Están siendo Alcistas Van subiendo Aquí también Los mínimos Van subiendo Con lo cual Siguiendo la norma No hay nada Nada extraño Si que es cierto Que bueno Lo que nos interesa Es romper el 50% Estamos ahí al borde Otra vez Dentro de esta vela De cuatro horas En la que estamos Generando horas La primera hora He intentado ir arriba Ahora pues se nos viene Un poquito abajo Pero bueno Con lo que llevamos Haciendo En rango muy pequeñito Aquí Pero fijaros Aquí estuvo mucho tiempo Caímos Venga otra vez para arriba Ahora estamos Otra vez en la misma zona Pero fijaros Vamos a hacer un ejercicio ¿Vale? Que creo que es bastante interesante Tenemos una zona ¿Vale? Una especie de rango lateral Que tenemos por abajo Y tenemos por arriba Bien ¿Dónde nos estamos moviendo Nosotros ahora? Pues fijaros Que donde nos estamos Nosotros moviendo ahora Es en la mitad superior De ese rango ¿Vale? Si De todo este rango Todo este rango Nos estamos moviendo En la mitad superior Es decir Que nos estamos Digamos Apoyando En lo principal De toda esta zona Aquí fue resistencia 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 Rompemos Caemos resistencia Rompemos resistencia Y sin embargo Ahora que está siendo Apoyo 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 Podemos romperlo O sea Si perdemos esta zona Aproximadamente 23.189 Hoy pues iremos Ya sabemos Donde queremos Y donde yo creo Que deberemos ir Con el tiempo ¿Vale? A la parte Inferior De la línea De tendencia Que genera Ese canal paralelo Que tenemos ahí dibujado Vamos a ver Si lo conseguimos Mirar Vamos a limpiar En principio Vamos a quitar Ese triángulo Vamos a quitar Esto Vamos a quitar Esto Vamos a quitar Esto Y vamos a quitar Ya está De momento Hasta ahí ¿Por qué? Bueno Nos interesa Esta zona La línea verde Que tengo Nos interesa La línea verde Que tenemos Por debajo Esa zona horizontal Ahora tenemos Por otra parte Este canal paralelo ¿Vale? Takatas Más o menos Parte inferior Parte superior Parte inferior Parte superior 50% Estamos en esa pelea ¿Vale? Lo que era la cuña Pues estamos en esa pelea Del 50% Si conseguimos pasarlo Bueno Pues nos iremos a la zona A romper los 25.000 de una vez Con fuerza 25.600 25.800 Más o menos Que no Pues nos tocará Tocar abajo Que yo es lo que creo Que primero deberíamos Deberir a la zona De 23.400 Perdón 22.400 Aproximadamente Y a partir de ahí Actuar Como zona de seguridad Tenemos esta zona Que tenemos aquí Marcada con las ondas blancas Está comprendida Entre los 20.440 21.168 Aproximadamente ¿Vale? Toda esta zona De momento Los movimientos son pequeñitos No están siendo gran cosa Pero Si hubiese cualquier movimiento interesante Cualquier Un short squeeze En un momento dado Por acumulación de cortos ¿Vale? Y se empiecen a acumular cortos Ya hemos visto Que los cortos de Bitcoin Bueno Hoy están bajando Un 2.82 Pero se han estado acumulando Un poquitito Ahí en una zona Abajo En un momento dado Generar un short squeeze Desde ahí Lo veo complicado Pero podría ser A lo mejor Para hacer un 2.3% Al alza ¿Vale? Y bueno Pues que esos cortos Fundirlos También es cierto Que ahora hay más gente Quizás todavía en largos Entonces Bueno Pero hay bastante indecisión Por aquello de qué ¿Qué pasa? Que están los mercados raros Que hemos visto Que la recesión Es más que probable Que los números No están saliendo Entonces ¿Qué va a pasar Con las próximas reuniones? Europa ya tiene claro Va a subir 0.50 En la próxima En marzo ¿No? ¿Qué va a pasar En Estados Unidos? ¿Subirán 0.25? ¿Subirán 0.50? Está complicada la cosa Está la cosa complicadilla ¿Vale? Entonces En base a eso No solamente La subida de tipos de interés Sino que empezamos En un periodo En el que ya se empiezan A notar Se pueden empezar a notar Las primeras Subidas de tipos de interés Las primeras Evidentemente En Estados Unidos ¿Vale? Son flojitas Pero sí empiezan A trasladarse Poco a poco El mes que viene Se cumplirá un año De las primeras subidas A partir de ahí En los resultados trimestrales Que se vean Se verán a lo largo del verano Ahí sí vamos a ver de verdad La pupa que hace ¿Vale? Es decir Ese año Más el trimestre empresarial Ahí es donde vemos Chicha Chicha Números ¿Vale? Por eso se dice Que en verano Después del verano Puede haber Un patapum ¿Vale? Entre otras cosas Para la parte de Bitcoin Por ciclo Bien De momento Sigo pensando Exactamente lo mismo Si vamos a retestear Otra vez la zona Oye, fantástico Pero creo que acabaremos En esta línea de tendencia No sé exactamente En qué punto Creo que una confluencia Importante está aquí En los 22.400 Quizás un poquito más arriba También este mínimo Con la línea de tendencia 22.600 Bueno, pues tampoco es algo Que lleve mucho A partir de ahí Un poquito de fuerza de mercado Y cualquier noticia decente Pum, para arriba ¿Vale? Lo que pasa es que la primera semana De marzo No suele ser una semana Muy allá Más bien suele ser una semana Lateral negativa ¿Qué tenemos? En la parte del BLX ¿Cómo ha cumplido? ¿Vale? ¿Cómo se terminó ayer De A ver Me va Es que lo he reiniciado No se puede dejar Las cosas solas Lo digo yo Pero bueno No pasa nada Lo vemos en un momento Porque el BLX Hay que seguirlo De verdad El Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin BLX Os recomiendo que lo pongáis todos Porque es algo súper importante Bueno Cerró al final En el global del mercado El BLX Ya sabéis que es el global del mercado Con una vela Que abrazaba Lo anterior Al menos a cierre Y también con mecha ¿Veis? Que la mecha también Hacía su obra Sobre esta mechita Que había aquí Subiendo un poquito El volumen Pero el volumen Tampoco fue ninguna maravilla Con lo cual En el día de hoy Podíamos esperar Unos números Verdes Sí, podíamos esperar Unos números verdes Pero tampoco Con demasiada Con demasiada chicha ¿Cuál es nuestra pelea hoy? Cerrar por encima De la EMA 20 Ha venido ¿Veis? ¿Veis cómo está nuestra línea media? Es que está roja Ya empezamos a tener Los precios a la derecha Si conseguimos mantenernos Por encima de la EMA 20 Esto empezará a dar la vuelta Otra vez Y ahora como aquí Bueno Si lo hace muy de golpe Yo prefiero que lo haga Un poquito más suave Lo acune Y ya empezamos Otra vez con otra subida Para romper los 25.000 Sería lo ideal ¿Que lo vaya a hacer o no? No lo sé Ahora bien Lo importante también El cruce negativo Entre la EMA 20 Y la EMA 20 También sería importante Que aquí haga una cobra Y se vaya para arriba La EMA 20 Y qué bueno Que nos apoyemos A la media de 50 Ya llevo varios días Diciéndoles algo Totalmente normal Y que es lo suyo Es decir Aquí nos apoyamos Y rompimos un poquito La EMA 20 Pues podemos hacer exactamente El mismo movimiento Aquí Pero con la 50 ¿Vale? Es un movimiento súper típico Muy normal Hoy súper típico Vamos Es tremendo Bueno Ethereum Por su parte Pues que nos dice Pues que mira Me manda la capitalización Del mercado De las criptomonedas O sea Esto es tremendo Yo tengo Ethereum Y aquí me manda Pero no pasa nada Yo como lo tengo aquí En mi lista Pues lo pongo Ah listo No termina de romper La línea de tendencia Decíamos bueno Se nos viene aquí Pues ayer hizo una falsa ruptura Hoy se vuelve a ir abajo No termina de romperla Vamos a ver como termina Porque la vela de ayer Fue muy buena Esta vela es una vela Buenísima Abrazando toda esta zona Muy prácticamente Si me echa por arriba Y por abajo Rompiendo la línea de tendencia Hoy no termina de cumplir No termina de romper Pero vamos a ver Si mañana tuviera un día decente Y por lo menos Ya que rompa la línea de tendencia Pero claro Cuanto más abajo la rompa Más distancia va a tener Con la zona de resistencia Que es importante también ¿Vale? Porque es que enfrentarte A esto es como Cuando tienes un combate de boxeo Y te ponen primero uno Y luego va otro Dices, tío, yo voy a aguantar Este 15 de asaltos ¿Cómo voy a aguantar Otros 15 con este otro pedazo de bestia? Pues imposible, ¿no? Pues aquí a Ethereum Le está pasando exactamente lo mismo Por su parte El total market Ya hemos visto Que ha tenido un pequeño retroceso Pero sigue Sin perder La línea de tendencia Que le tenemos marcada Ahí sigue aguantando Ahí como un campeón Pero si la pierde Pues ya sabemos A por los mínimos anteriores Que además estos mínimos anteriores En 959 Corresponde con estos máximos Toda esta zona de mínimos Con estos máximos ¿Vale? Pues eso sería lo lógico Por otra parte La dominancia de Bitcoin Señores Esta es la que manda Hemos dicho Que el mercado ha bajado ¿Vale? Y la dominancia Ha subido Además abrazando Toda esta zona Intentando venirse otra vez A la zona que tengo De la línea amarilla Y fijaros que justo La ha tocado Y ahí se ha parado Pero se está quedando al borde Y decir Puede intentar romperla otra vez Igual que hizo aquí De momento tenemos Una línea de tendencia En este punto ¿Vale? Con lo cual tenemos La zona horizontal Más La línea de tendencia Vamos a ver que pasa Si el mercado baja Y la dominancia de Bitcoin sube ¿Qué quiere decir? Que el dinerito Ha salido Un poquito De las altcoins ¿Vale? El dólar index Por su parte Ha vuelto a hacer La jugada maestra Después de llegar ayer Y rozar la EMA 20 Plaf Otra vez para arriba Probablemente ¿Qué puede hacer? Pues ir a batir este máximo Y la media de 100 La media de 100 Ya le debería de dar Una pequeña torta Para volver otra vez A la EMA 20 Pero Tal y como están las cosas Yo tampoco Me la jugaría mucho En el patio del cole Por su parte Las altcoins ¿Qué ha pasado? Lo que he dicho ¿No? Pues si el mercado Por un lado Resulta que Baja la capitalización Pero sube la dominancia De Bitcoin Lo normal es que la mayoría Sufran Y efectivamente así es Quitando IBIO PAX WX Y pues Bueno Esto es oro Meito Esto no es nada Esto es seguimiento Binance Aquí fuera Y tal Vamos a los pares dólar Que lo vamos a ver Mejor poesía Ahí no vamos a ver Una castaña Vale Volvemos a Es lo mismo PER GMT Badger VLX Y CSPR Como quien dice Bueno por aquí 387 Son las que han subido Un poquito Jan Fine Así igual que ayer También un poquito Positivo Bien EOS 1.174 Victumi Hombre 1.155 Melos 1.139 Y a partir de aquí Nada Poca chicha Y todo el resto Rojo 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 Más rojo Bueno Esto es Esto es interminable Por la parte más negativa Interesante de ver Bueno CSR Bueno Tampoco lo Matrix está un 12% O una caída CTRX Otro Casi 10% Básicamente Lo que ha caído True Así importante 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 Bueno Shem La veíamos ayer CFX Que en estos días Había estado subiendo Está haciendo banderita Es como se ha apoyado En la zona que le marcamos Con esa zona De posible Retroceso Y justo Llegar a tocar ahí Irse para arriba Ahora está retrocediendo un poquito Bueno Está haciendo su banderita Está cumpliendo con lo suyo Porque fijaros los pepinazos Que ha metido Uno Dos Le falta el tercero Vale Lo que yo muchas veces Me habéis escuchado Sobre todo Algunos de vosotros Los T-Rails Uno Dos Le falta el tercero Y luego ya Pues posiblemente Tendremos oportunidad De comprar más abajo STX También anda por IWAX KNC Filecoin Un 597 Haciendo igual Una banderita Bastante similar Si nos vamos A una zona Importante Aquí la tenemos Pues desde esta zona De máximos Que hizo aquí Se ha venido Se ha apoyado aquí Bueno pues está intentando Ahora acumular Por encima de esa zona Todo lo que se acumula Por encima de esa zona Y esta otra zona Que tiene aquí 588 Es algo Que entra dentro De lo normal Después de las subidas Que ha tenido Vale Que más tenemos ANKR Maker 540 Maker Ha estado en estos días También haciendo las suyas Entonces bueno Que hoy baje un 540 Después de haber subido Un 17% ayer Pues es algo Que es totalmente normal IOTA Perdiendo un 530 Lo malo que tiene IOTA Es la vela Que le está haciendo Que le está abrazando Después de una caída Una vela potente Abrazando a la anterior Y posiblemente Tenga más volumen O igual que la vela verde Eso no es No es No es bonito No suele ser bonito Phantom Un 5% A la baja Bueno ayer subió O ayer recuperó Un casi un 10% Un 934 Y perdió un 5 No está Bueno está A ver Está dentro de esta zona Vamos a marcarlo Aquí Vale Esta zona de apoyo Aquí se ha apoyado Pues bueno Mientras no pierda esa zona De los 0.4238 Aproximadamente Bueno y si no Aproximadamente Si no pierde esa zona Al cierre Y la confirma Pues posiblemente Pues bueno Aquí podríamos tener Hasta 0.35 Una caída Que es un punto interesante Y el siguiente interesante Es este mínimo Que hizo aquí 0.29 Bueno pero bueno Te iremos viendo Como va reaccionando Esperemos que no pierda esa zona Y pueda ir a los 0.60 Sería lo suyo Y bueno y así Pues un montón Así hay un montón de valores Más o menos Con un dibujo Muy muy similar Vamos a terminar Vamos a terminar con Bitcoin 0.358 Aquí me apoyo Aquí me apoyo Una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Llamo la puerta Rompo el muro Me caigo Empiezo a construir otra vez El murete Pan 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 Y me encuentro con la resistencia Una vez Dos veces Y no puedo Uff Venga voy a descansar Recojo dinero Descanso mucho Boom Ruptura No puedo con ello Venga me vengo abajo Pero me vengo menos abajo Que la base anterior Que me toca Intentar volver a darle Caña Te he dado Una Dos Tres veces Como bien dice En la misma zona Pero bueno Aquí Pues venga Vamos a ir a por ello otra vez A ver si se rompe Ánimo Venga Darle Remar entre todos En fin Chicos y chicas No digo más Ya voy un poquito justo Y como digo siempre Convertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chao Chao